¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal, ¿Qué comemos hoy? Lo primero que vamos a hacer para estos garbanzos es poner los garbanzos en remojo la noche de antes. Agregamos los garbanzos ya escurridos a la olla. Y agregamos a la olla medio pimiento rojo, un pimiento verde italiano, dos zanahorias, una cebolla, un par de hojas de laurel que vamos a rasgar un poquito para que saquen todo su aroma, la sal, ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info, y la chispita de la vida, como es la pimienta. Le agregamos el agua, tal y como dice el enunciado, yo lo voy a hacer de manera fácil. De manera fácil para mí es hacerlo en la olla express, pero podéis hacerlo perfectamente en la olla normal. Si usáis olla express u olla rápida, una vez que empiece a salir el vapor del pitorro, lo dejaremos 30 minutos. Si lo hacemos en olla tradicional, más o menos estará alrededor de una hora y media, dos horas también, dependiendo de la calidad del garbanzo. Pasado el tiempo, ya estarán las verduritas bastante tiernas, vamos a pasarlas al vaso de la batidora. Le agregamos un cacito del agua de cocción para que nos sea más fácil batirlo. Y batimos. Devolvemos a la olla. Ahora vamos con el rape. Yo lo voy a cortar más o menos de dos deditos de grosor. Y le voy a dejar el huesecito, porque si lo dejo con el hueso, bueno, con la espina central, saldrá más jugoso. Pero esto ya va un poquito al gusto. Ahora, aquí en la misma olla, vamos a poner el arroz. Y lo vamos a dejar hervir hasta que el arroz esté tierno. Y ahora, súper sencillo, vamos a darle una miguita de grasa al potaje. El potaje ya sí estaría buenísimo, sería un potaje de toda la vida. Pero vamos a darle un poquito de grasa. Ponemos un poquito de aceite en una sartén. Le picamos los ajitos. Y cuando empiecen a dorar, le vamos poniendo el wrapper. Le ponemos la sal. Si queréis, podéis poner el wrapper directamente a la olla cuando el arroz esté listo. Pero tened en cuenta que así vamos a intensificar un montón el sabor. Yo aconsejo que lo hagáis así. Le ponemos la pimienta. Un poquito de perejil, ya sea fresco o seco, el que tengáis. Un poquito de comino. Al que no le guste esta especia, la puede sustituir por otra o omitirla. Y un pelín de pimentón de la vera. El wrapper solamente lo vamos a marcar lo que es vuelta y vuelta, pero que aún esté crudo por dentro. Y ya cuando nuestro arroz esté tiernecito, le agregamos todo lo de la sal, todo el wrapper con sus especias. Y ya por último, dejamos un minutito que se integren todos los sabores. Y esto, señores, ya estaría listo. Y os prometo, vais a repetir un besito y que seáis felices. Os dejo con el emplatado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!